Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Stephanie. Vamos a hacer este video súper rápido acerca de todo lo que he comprado en esta primera mitad del año. Es un book haul. Yo sé que no debí haber comprado libros, pero lo hice y les voy a contar un poquito de esto. La primera tanda de libros es esta de acá. Los conseguí con un dinero que me dieron en Navidad y compré al este del Edén de John Steinbeck. Este lo compré porque empecé a ver la película y me gustó mucho. Dejé la película a medias porque dije, necesito leer el libro primero y fui a comprarlo. Yo sé que las portadas con fotos de las películas no son lo más, pero esta tiene la cara de James Dean. Es hermoso, la portada es hermosa. No sé, me encanta James Dean. Y bueno, pues lo compré porque también tiene como mucha semejanza con una historia bíblica. Y si se han dado cuenta, las historias bíblicas me gustan bastante, me interesan, me apasionan. Lo único malo es que mi letra es muy pequeñita y yo ya no alcanzo a ver. Así que quizás sea un poco complicado. La historia va de dos hermanos, una especie de Cain y Abel. El papá quiere más a uno que al otro. El otro parece que tiene como un problema mental, algo así. Y según la madre está muerta, pero después descubren algunas verdades. Y ahí como que hay intriga, traición y todo esto. Creo que es bastante interesante. También compré gente normal. Le salí Rooney. De este ya les he hablado hasta el cansancio. Este sí ya lo leí. Y de hecho el de estoy... Voy a intentar venderlo. Si tú eres de la Ciudad de México y estás interesado o interesada, te lo puedo vender súper barato. Porque no me gustó nada y no sé, no quiero que esté ahí tomando polvo y estorbando cuando tal vez lo pueda leer otra persona. Bueno, este de acá. 2666 de Roberto Bolaño. Es que es gigantesco. Le tengo miedo. No sé a ciencia cierta de qué trata. Debo confesarlo. Soy una ignorante. Lo único que sé es un poco como que tiene temática o hay una parte en la que aborda esa cuestión de las muertes de Juárez. Pechan se está trepando en el escritorio. Y pues no sé exactamente de qué trata. Sé que es como un poco... Este tipo de narrativa que a mí me gusta mucho de ir entrelazando puntos de vista y saldos en el tiempo y construyendo cosas en las que tú como lector eres muy participe. Se va a matar. No, creo que ya está cómodo. Es muy participe y tengo muchas ganas pero a la vez tengo mucho miedo. Así que... No sé. No sé. Me da miedo. ¡Ay! ¡Ese es muy lindo! ¿Qué es ahí? Y bueno, la segunda tanda es esta. De esta ya saben un poquito porque lo conté en el video anterior. Son los libros que compré para mi tesis esta vez. Yo sé que han escuchado esto de la tesis mil millones de veces y he cambiado de tema mil millones de veces. Pero creo que este sí ya es el serio, concreto, real. Estoy manifestando ya el título. Y bueno, la tesis va un poco como de la novela de formación o como se le suele conocer el coming of age. No me gusta ese término pero vamos a decir acá novela de formación porque hablamos español. Y bueno, entonces para eso ya les conté este. Compré La tumba de José Agustín. Es la novela de formación mexicana yo creo que por excelencia. Quería releerla porque ya no me acordaba de muchas partes y pensaba hacer como un estudio comparativo entre esta obra y otra. Sin embargo, ya como que lo afiné y en realidad esta pues ya nada más la leí por leerla. Esto, compré este de Carmen Boullosa. Está en 70 pesos y es la compilación de sus novelas que hablan sobre la niñez, la adolescencia, el paso de la niñez a la adolescencia. Solo he leído la primera, ya están marcadas aquí por las que como que me parecían más interesantes o que de acuerdo a lo que leí en internet se acercaban más a lo que estoy buscando. Leí la primera, no me gustó porque tenía como un toque como místico, no místico, más bien fantástico. Que no va con la línea que yo quiero investigar, entonces no me gustó mucho por eso y por la forma en la que tratan los temas. Son bastantes, son como 10 novelas y creo que pues hay material para bastante tiempo. No me gustó mucho la primera, pero voy a darle oportunidad a otra que la sinopsis escuchaba muy prometedora. Estas compilaciones de narrativas completas no me gustan del todo porque me impresiona mucho y nunca sé cómo contarlas en Goodreads. Yo las cuento separadas, como que acabo la novela y busco la novela solita y la marco. Pero he visto que algunos marcan el libro ya cuando lo leen todo, pero no sé, hago trampa. Compré también un libro de teoría, teoría de la novela de Lukács, no sé pronunciar el nombre, entonces vamos a decir solo el apellido. Y es un clásico, un básico creo para la línea de investigación que estoy tomando. Lo vi en varios de los estudios y ya leí justamente los pasajes que necesitaba leer y algunos más. Ya casi lo termino. Es teoría, es muy teórico. A mí se me hizo muy complicado. Cuando lo leí me costó mucho trabajo porque este señor es creo que sociólogo y un poco como, no sé si marxista, pero sociólogo sí es. Y tiene algunos conceptos y alguna forma de hilar las ideas que a mí me resultó bastante compleja. Tuve que leerlo dos veces y después como que buscar un estudio acerca de este libro que fuera un poco más digerible. Tal vez estoy un poco oxidada en la teoría y eso es lo que pasaba. Aunque no lo creo porque leí otras teorías que eran mucho más sencillas para mí. Y este de acá me lo recomendaron por Twitter. Le tuve mucha esperanza y me encantó. También ya les he contado acerca de él. Hay mucho humo en mi habitación de Mariana Yacomán. Cuando lo compré, compré el paquetito solito. Pero como es una editorial independiente y se tardaron un montón en contestarme, me regalaron un paquetito con stickers y un separador. Y lo leí porque justamente la relación que iba a realizar iba a ser entre estos dos libros. La autora de Hay mucho humo en mi habitación se basó en la tumba, pero desde una perspectiva femenina. Y pues eso me pareció como muy interesante de observar. ¿Qué habrán notado? Este tiene muchos marcados porque me gustó muchísimo. Y no les quiero revelar mucho de esto porque voy a revelar mi truco. Después de eso, un día muy random, uno de mis compañeros del trabajo me dijo Arturo te mandó esto. Arturo es como un alumno que los dos hemos tenido. Ha ido a varios cursos donde trabajo. Y cuando nos conocimos, él me contó que esa era su novela, bueno, su saga favorita, que le gustaba mucho y que por favor leyera. Yo la leí, me gustó bastante el primer volumen. Y después cuando lo volvió a ver, le conté que me había gustado. Y me dijo, yo tengo bastantes copias, tengo varias porque me gusta mucho, te voy a regalar una. Pero pasó mucho tiempo que no lo volvió a ver. Y cuando un día random llega mi compañero y me dice, te lo manda Arturo. Me lo mandó. Y no sé como que, ya lo leí, pero lo voy a conservar porque es como un recuerdo muy lindo. Recibirlo me hizo como muy feliz porque es como el primer regalo grande que me han dado algún alumno. Sí me han regalado cosas, pero tipo, no sé, un dulce, un llaverito, como detalles chiquitos como dibujos. Y es como el primer regalo grande. Además, para mí fue como muy especial porque fue de mis primeros alumnos cuando empecé a dar clases. Y como que hacer esta conexión con él y que me dijera, léelo, te va a gustar. Y como que me compartir algo que a él le gustaba mucho. Para mí es muy especial ese tipo de cosas, que la gente me comparta lo que le interesa. Porque cuando yo estoy escuchando la canción o leyendo el libro, pienso qué partes de esa persona están acá. Y pues nada, ya lo leí, pero lo voy a conservar. Está todo ya, todo, como que lo leyó muchas veces, creo. Pero lo voy a conservar con mucho cariño. Y ya, mi última ida a la librería. Fue, fuimos a Gandhi de Quevedo. Me encanta esa librería, es muy hermosa. Y compramos esto. Compramos más cosas, pero otras cosas se las quedó Alberto. Y yo compré estas tres. Compré este de Nona Fernández, también ya les hablé de él. Está súper barato, estaba en la etiqueta decía 80 pesos. Y cuando lo pasé ya a la caja, me salió como en 60 pesos. Tenía una marquita de que era como una de las selecciones. Tenía algo específico, como que... Una selección... Mapa de las lenguas o mapas sin fronteras 2020. No sé exactamente a qué se refería eso. No lo... Se está trabajando la lengua. No lo investigué. Pensé que era como una especie de listado de ciertos noveles que tenían ciertos pasajes icónicos de Latinoamérica. No sé. Pero me gustó un montón. Me gustó mucho Nona Fernández. Y muchos de sus libros son como bastante económicos. Así que voy a seguir coleccionándolos, comprándolos. Porque me gustó mucho. Amé. Este Larga Sinfonía Ande, también ya les platiqué de él, de qué se trata, sobre drogas, todo esto. Aquí dejé el separador, de hecho. No me gustó. Estaba también muy económico. Tenía descuento. Estaba como en 100 pesos. Y lo compré porque pensé que era un coming of age. Pero ya cuando lo fui leyendo, los protagonistas estaban ya mucho más grandes. Más o menos como... Quizás más pequeños que yo, pero ya no eran adolescentes. No me gustó. Este de acá. Como que me obsesioné. Agarré una racha de obsesionarme con García Lorca. Cada cierto tiempo tengo esta racha. ¿Sabes qué? Yo lo amo. Ya les he contado en algunos videos que fue como de las primeras cosas que yo leí. Y que yo dije, wow. O sea, joder, literatura. Tipo a los, ¿qué? Diez años, no sé, en la primaria. Me encantó. Entonces a mí me gustó mucho Lorca. Y cada cierto tiempo como que me acuerdo que existe. Y es como, wow, necesito leer todo lo que es Cholorca. Y justamente no había leído este en la casa de Bernarda Alba. Lo compré porque vi una... Bueno, era una review de Goodreads que después se hizo un meme. En el que asemejaban esta historia con el reality show de las Kardashian. Entonces dije, wow, suena muy interesante. Y de verdad está muy buenísimo. Lo leí súper rápido. En un día, un día fui a la Cineteca. Y en lo que fui, llegué y regresé a mi casa. Es que yo vivo muy lejos de la Cineteca. Lo pude acabar. Yo no leo tan rápido. Pero es que era un chisme, un chisme, un chismón. A mí me encanta Lorca por eso. Es como, si vieras una telenovela. Si te pusieras en la ventana a escuchar el chisme de los vecinos. Son buenísimos. Si te gusta el chisme como de barrio. Te lo recomiendo mucho. Quiero coleccionar más de Lorca. Quiero tener todo lo que he escrito en Lorca. Porque lo quiero mucho. Y bueno, esos son todos los libros que he conseguido en esta primera mitad del año. Se supone que ya no iba a comprar. Les dije el video pasado. Pero que crean. Estoy haciendo el programa de estudios para el siguiente ciclo escolar. Y obviamente puedo descargar los libros en PDF. Pero es como de, necesito comprarlos. Como el meme es así. Necesito comprarlos y subrayarlos y así. Y estoy pensando hacer un pequeño pedido. O ir a la librería a conseguir algunas cosas. Entre las cosas que ahorita tengo como antojo. Es Las muertas de Jorge Ibargüengoitia. Porque les voy a dejar leer eso. El llano en llamas. También vamos a leer unos cuentitos ahí. Y yo ya no me acuerdo. Lo leí muy chiquita como en la secundaria. Entonces ya. Nubladísimo en mi cabeza. Quiero comprar. Ay. Ah. Los cachorros de Vargas Llosa. Voy a obligar a mis alumnos a leer eso. Perdónenme. Ay. Tenía una lista así muy grande. Así que probablemente pronto. Tengan un book haul de regreso a clases. Nada. Esto es lo que he comprado este medio año. ¿Ustedes qué tal andan de compradas? ¿Andan muy compradores o no? Yo siento que ha estado tranqui. Que ha habido años en los que he comprado mucho más. Sí siento que está muy tranqui. Pero también siento que allá en el librero hay demasiados libros pendientes. Ya los conté. Son 75. Así que son muchísimos. Pero bueno. Cuéntenme acá abajo. Les mando un beso. Les mando un abrazo. Nos vemos la siguiente. Adiós. Adiós.